Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Val y les vengo con un nuevo video específicamente de sugerencias personalizadas. Hace como unas dos semanas les pregunté por mi Instagram, a lo arroba leyendo romance, sobre si querían un video de como sugerencias más personalizadas o más bien como más específicas de acuerdo a un tema en particular que ustedes quisieran leer. Recibí muchísimas sugerencias, pero honestamente creo que las podría englobar como en unas 20 categorías. En este video les vengo a hablar de las primeras categorías porque sería demasiado largo si hago recomendación. Voy a tratar de hacer solamente una recomendación por género o subgénero, pero esto definitivamente va a ser la primera parte. Así que bueno, vamos con las recomendaciones. Una sugerencia que me pidieron que se repitió muchísimo es un libro de romance para adultos, es decir, que tenga erótica y que también tenga como algo de comedia. No suele ser común, creo que más bien las comedias están más dirigidas a lo que es los libros de Chiclid, pero sí se logran conseguir algunos que tienen su gran cantidad de comedia. Yo diría que una escritora que maneja mucho la comedia dentro de sus libros de romance para adultos es definitivamente Elisa de Benavent, Beta Coqueta. Pero no les voy a nombrar ningún libro de ella en esta categoría. Les recomiendo que vayan a mi video de las sugerencias de todos los libros de Beta que leí. Hasta ese momento creo que ya he leído dos libros nuevos. Hasta ese momento eran los que había publicado y eran los que había leído. Pero ella, yo diría que en casi todos sus libros tiene su cierto toque de comedia. Pero un libro que creo que no me canso de recomendar se llama The Wallbanger de Alice Clayton. Este libro está en español, está publicado en español. Yo les voy a poner por aquí la foto con el nombre en español porque honestamente no lo recuerdo. El libro se publicó hace unos 4 o 5 años en español, pero es un libro completamente temporal. Es un libro que te rías muchísimo porque sus dos protagonistas son extremadamente ocurrentes. Es una chica que se mueve para un apartamento y el vecino de al lado es un conquistador. Es un hombre que todas las noches aparentemente tiene una mujer diferente. Y ciertas mujeres que él lleva para ese apartamento son bastante escandalosas. Hasta que ella como su vecino un día se harta y lo confronta. Y a partir de ahí, pues por supuesto va a empezar como una especie, al principio es como una especie de relación amor-odio. Porque obviamente ella sin conocerlo ya lo detesta. Lo ve como un tipo que lo que hace es traer todos los días mujeres diferentes a su casa. Pero obviamente todo esto va a ir cambiando. Este libro a mí me encantó. Cada vez que alguien me pregunta sobre una comedia, pero sí, evidentemente que tiene mucho contenido para adultos, este libro es perfecto. Otra sugerencia que me pidieron fue muchísimo lo que llaman el Daddy King o esos libros en donde el protagonista es un padre. Obviamente uno de los puntos más determinantes dentro de estos libros es que hay un age gap. Es decir, hay una diferencia grandísima o bastante considerable entre los protagonistas. Hace poco leí una serie de libros, creo que comenté de ellos, pero hay uno en particular que me gustó muchísimo que se llama Dream of Eighteen. Es el segundo libro de esta, es como una trilogía, pero obviamente cada libro tiene sus protagonistas. Los puedes leer de forma desordenada, aunque mi recomendación es que los lean de forma, en orden de publicación. Y su autora se llama Seifron Kent, también les voy a dejar la foto aquí, no se preocupen. En este libro habla sobre un hombre que es entrenador de como el equipo deportivo del colegio, ¿ok? Él se acaba de mudar por un nuevo vecindario a una nueva ciudad. Y todo el libro está narrado en un principio desde el punto de vista de ella, de la protagonista. Ella es una chica de 16 años, que cuando conoce atrás de su ventana a su nuevo vecino, queda como totalmente cautivada por él. El asunto es que este vecino es un hombre que debe tener unos 28, 29 años. Pero por supuesto ya sabe que está totalmente fuera de su liga. Es decir, es algo imposible, es más bien como todo platónico. En el libro pasa un tiempo, aquí todo el mundo es mayor de edad, cuando las cosas empiezan a pasar, se los digo, ella sí tiene un problema con eso. Pero sí, hay una diferencia muy muy grande, ¿ok? De edad. Ella, un buen día, tiene como un acercamiento con él, y este acercamiento trae un montón de problemas. Lo hace a él perder su trabajo, lo hace perder prácticamente su vida, lo hace alejarse de su hijo, que se había convertido en algún momento muy amigo de ella. Y ella, a raíz de todo esto, sufre como una especie de crisis nerviosa. Pasado un tiempo, ella decide buscarlo para disculparse, porque ella no puede vivir con la culpa de todo el daño que ella le hizo sin querer, sobre todo con los sentimientos que ella tenía hacia él. Y pues obviamente aquí arranca todo este libro. A mí este libro me encantó. Era algo que yo no esperaba en lo absoluto, y este libro me encantó. A pesar de este argumento tan delicado como es la diferencia de edad, A pesar de este argumento en donde él es un padre, él es un hombre, que ella tiene un hijo que es también un hombre, y que pues obviamente enfrenta las cosas de una manera completamente diferente a ellas. Este libro me pareció increíble. Él como personaje masculino me pareció increíble. Así que la verdad que este es un libro que voy a empezar a recomendar todo el tiempo, porque honestamente en realidad hace como unos dos meses más o menos. Chico millonario enamorado de la chica sencilla. Este argumento lo vimos muchísimo hace una cantidad de años. Obviamente 50 hombres agredió como el boom a esta cantidad de hombres pues tremendamente ricos, enamorados de mujeres completamente grises. Yo hice una pausa grandísima en estos libros. De hecho, hoy en día no busco libros así para leer, pero el año pasado, si no me equivoco, me mandaron un libro de regalo para que lo reseñara. Y recuerdo que al principio pensé que iba a ser obviamente otro libro más de estos. Y aunque está cargado muchos clichés, es un libro muy fácil de leer, es un libro bastante sencillo, es un libro bonito, ¿ok? Se llama Desahogo de J.S. Scott, es la escritora. Este libro, si lo buscan en Amazon, tiene un valor como de 6, 7 dólares en físico. Y la verdad que creo que no importa el país donde estés, como es publicación de Amazon, el libro te llega como que en dos, tres días. Cuenta la historia de una chica que de verdad está en una situación económica terrible, está prácticamente en la indigencia. Y busca a este hombre porque ellos de alguna manera están vinculados por una persona que los conecta, ¿ok? No les quiero dar como muchos detalles porque obviamente sería como revelarles mucho, pero el asunto es que él, pues, decide ayudarla cuando la ve en la situación en la que ella se encuentra, que literalmente en la calle. Y le ofrece como una especie de trato, que ella finja ser alguien que no es en beneficio de él. Y pues a partir de aquí se va a empezar a desarrollar toda la relación. Como les digo, no es una cosa que tú digas, ¡Wow! Este libro me cambió la vida, porque no es así. Pero sí me parece que es un libro que vale la pena y siento que es un libro bonito y entretenido. Por eso es que se los quiero recomendar. He hablado muy poco de él, precisamente también por eso se los estoy mencionando, porque para obviamente nombrarles el tipo millonario y la chica gris, pues, hay un millón de opciones. Pero esta no me parece una mala opción en lo absoluto y por eso es que la verdad que les sugiero que lo lean. Un libro que sea totalmente para adultos, pero que exista en la relación de jefe y empleado. Casualmente leí un libro si hace nada. Fue un obsequio de Phoebe Editorial. Y la verdad que este libro me encantó. Superó mis expectativas con creces. Se llama El Billonario y está escrito por Max Monroe. Es la primera vez que leo a la autora y definitivamente la voy a seguir leyendo. Algo que si están buscando también lo van a conseguir en este libro es el Good Boy. O sea, es decir, su protagonista es todo menos cruel. Su protagonista es adorable, encantador, un hombre que sabe lo que quiere, un hombre que no juega con las mujeres, un hombre que es serio, es un tipo que quiere comprometerse y que está de hecho comprometido con su trabajo, con su vida, con las personas que lo rodean. Y si decide tener una relación con una mujer, también se va a comprometer con esa relación. Y aquí es cuando un buen día él se fija en una de sus empleadas que tiene bastante tiempo trabajando para él. O sea, esto no es una cosa de que te acabo de conocer y me prendaste. Eso fue algo que me encantó del libro. Sino que pues un buen día dice, oye, esta chica, además de que es talentosa, es una de mis, no sé si es que... Ella tiene un puesto importante dentro de la compañía. Es una tipo súper eficiente, talentosa, es bonita. Oye, ¿qué tal si le pido como un date? ¿Qué tal si salimos? Y ella pues asombrosamente acepta porque pues ella lo veía totalmente como que el súper arriba, iba siendo el súper jefe y pues como ella tenía tanto tiempo trabajando con él y él ni siquiera se había percatado en la existencia de ella como mujer. Como profesional sí, pero como mujer no. Pues obviamente ella no sentía que iba a pasar nunca nada. Y obviamente a partir de aquí se empieza como a coser poco a poco. Es un libro que va... No es que es un libro que va lento, miento. Es un libro que más bien es como muy detallado en cómo se empieza a construir la relación. Y eso es algo que yo también valoro. No es Instalop, hay gente que odia el Instalop. Yo no tengo problema con el Instalop, pero aquí no lo vas a conseguir. Aquí va como un poquito más trabajado y la verdad que me encantó este libro. Creo que es la primera vez que hablo de él, así que leanlo. Ok, esta recomendación me costó muchísimo hacerla porque me di cuenta que no leo libros con este argumento. Y eso me va a llevar a otras dos cosas, pero bueno, ya les voy a decir. Protagonistas rockeros o estrellas de rock. Definitivamente no leo libros así. Y creo que está relacionado con que también leo... Tampoco leo muchos libros con estrellas de Hollywood y gente famosa. No sé por qué ese argumento no me encanta. No lo busco en lo más mínimo leer. Cuando llegan mis manos como por accidente y lo leo, puede que tenga mucha suerte y me guste. Puede que tenga muy mala suerte y no me guste en nada. Pero les voy a hacer una recomendación, obviamente, de uno que me encantó. Y básicamente fue porque cuando lo empecé a leer no tenía ni idea de qué iba. Y ya una vez que estaba dentro del libro no lo pude soltar. Y el otro que es de una autora que más nunca he vuelto a leer y no sé por qué. Porque me encantó su manera de escribir. Uno es, obviamente, Persiguiente a Silvia, de Elisa de Benavent. Este libro es su protagonista. Es una estrella de rock que ella conoce casualmente en un viaje que hace porque tiene el corazón roto. Está muy mal por un hombre del cual ha pasado mucho tiempo enamorada. Y este hombre la ignora terriblemente. Porque yo leí este libro hace como unos 10 años, 8 años. En el año en que se publicó. Así que la verdad que les estoy diciendo más o menos qué es lo que recuerdo. Pero sí les puedo garantizar que para mí fue un libro 5 de 5. Es uno de mis favoritos, de hecho, de la escritora. Me encantó. Y él es una estrella de rock. Así que si no han leído esos libros, son dos libros. Es una duología. Se los recomiendo. Y el otro se llama Una noche en París. Y su autora es Barb. Creo que se pronuncia Capice. No sé bien cómo se pronuncia su apellido. Obviamente también se los voy a poner por aquí para que no haya ningún problema si la quieren buscar. Este libro también va de una chica común y corriente. Una chica como cualquier otra mujer que en su vida entra una estrella de rock. Un hombre súper famoso. Es un hombre que se viene arrastrando como mucho equipaje, mucho dolor. Ella también. Ella viene también de experiencias bien complicadas. Es una historia como muy intensa. O sea, yo pensé que iba a ser más bien como muy rogosa, de que ella es súper gris y él viene a salvarla. Y no, no es así. Aquí es un tema creo que de salvación mutua. Es un tema de como que dejar que las cosas que están atrás no te definan ni te marquen en tu presente y en tu futuro. Es una historia muy, muy linda. Y por eso es que se las recomendé. Y recordé que él obviamente es un rockero. Y por último, para esta primera parte, está el Mildone o el Hombre Dominante. De estos libros sí que he querido un millón de veces este argumento porque es extremadamente repetido dentro del romance para adultos. Pero quise elegir los libros en donde estos hombres dominantes son como atípicos. Uno de ellos sería Amos y Masmorras, ¿ok? De Lena Valenti. Tuve una pausa. Saben que siempre pienso en que ella se llama como yo, porque yo me llamo Valentina. Pero entonces después tengo que no, ella no se llama Valentina. Es su apellido o es apellido inventado, no lo sé. De Lena Valenti. Esta es una escritora española. La leí hace años. Estos libros me gustaron mucho. Como les digo, son 200% para adultos. Y sí, obviamente habla mucho de dominación. En este caso es una, la hermana, la protagonista es una chica en donde su hermana, creo que es FBI, si no me equivoco, y la hermana es secuestrada. La hermana está dentro de un caso y es descubierta. Y por supuesto es secuestrada. Entonces ella, que o está estudiando en la academia o estuvo estudiando en la academia en algún momento del FBI, ese detalle no lo recuerdo, se pone en contacto con el compañero de su hermana del FBI para que lo ayude a salvarla. Ellos empiezan a trabajar juntos. Ella es policía. Ella es policía, ella no es FBI, creo que es el asunto. Pero se ponen a trabajar juntos para poder salvar a esta chica. Y pues por supuesto van a tener que entrar en todo este mundo que es así como de juego a roles. Es como Dungeons and Dragons, pero llevado más bien al tema de la dominación. Y pues sí, él resulta ser un tipo súper dominante. Pero es más que eso. Es un personaje que a mí me encantó. Es un personaje muy peculiar. Es un personaje con una cantidad de problemas y cosas sin resolver, pero que al mismo tiempo es un hombre que está fascinado por lo que hace. Y es como muy entregado a su trabajo. Y precisamente su tema de dominación complica todo porque él no es algo que todo el tiempo esté mostrando. Y de hecho creo que es algo en lo que él mismo no está como totalmente consciente de qué es. La verdad que estos libros son... Creo que son seis libros, vamos, de mazmorras. Pero los primeros dos libros van de estos dos protagonistas. Y fueron mis favoritos y por eso se los recomiendo con este tema. Y el otro es un libro de romance preciosísimo que se llama Calle Dublín de Samantha Young. Pero él es extremadamente dominante. Este es un libro que no va de la típica dominación. Sino que más bien él es un hombre que le gusta llevar las riendas de la relación. Es un hombre que pues toma decisiones y cuando las toma no hay marcha atrás. Ella es una chica que ha vivido una cantidad de traumas. Además se muda para Dublín y lo conoce a él porque él es el hermano mayor de su compañera de apartamento. Estos libros son increíblemente buenos. Nunca he hecho un video de Samantha Young debería hacerlo. Hablando precisamente de toda esta serie porque una vez que leí el primer libro leí como que los 16 libros siguientes. Cada libro tiene sus propios protagonistas, no se preocupen. Pero son libros increíbles. Son libros preciosos y este primer libro es... Él es algo del más allá. De verdad que sí. Es un protagonista masculino que adoras desde el principio y que pasan los sueños y lo sigues adorando. Así que bueno. Creo que hasta aquí llega la recomendación de hoy. Me quedan todavía unas 11 sugerencias más, pero obviamente las voy a hacer en otro video. Muchísimas gracias a todas las personas que pusieron sus peticiones. Recuerden por favor suscribirse al canal. Recuerden darle like si les gustó. Compartirle a alguien más que lo pueda disfrutar. Déjenme sus comentarios, déjenme sus sugerencias de cada una de las sugerencias que hice, de las cosas que nombré. Me encantaría que ustedes me dejaran un libro que hayan leído con un argumento parecido. Porque yo necesito todo el tiempo estarme como nutriendo de información para saber qué leer. Y ustedes me ayudan muchísimo. Si no me siguen en mis redes sociales es arroba leyendo romance en Facebook, Instagram y Twitter. Si les soy honesta, donde soy 100% activa es en Instagram. En Twitter más bien les informo sobre la publicación de videos y uno que otro libro publicado. Y Facebook lo tengo bien abandonado, pero bueno, lo voy a retomar en cuanto pueda. Nos vemos pronto y muchas gracias por haber pasado por aquí. Chao. Chao.